Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La sombría realidad de Nicaragua bajo el yugo de la dictadura Ortega Murillo es una historia que debe ser contada y recontada hasta que el mundo entero escuche el grito de angustia y sufrimiento de un pueblo atrapado en las fauces de la opresión. Las atrocidades cometidas por este régimen ilegítimo son un escándalo que no puede ser ignorado, desde las incontables violaciones a los derechos humanos hasta la sistematizada represión de toda voz disidente. Más de 1.600 personas han sido encarceladas de manera arbitraria por motivos políticos, mientras que más de 300 han sido despojadas de su nacionalidad en flagrante violación de los principios internacionales de igualdad. La sociedad civil, incluyendo iglesias y órdenes religiosas, ha sido silenciada a través de la cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.000 entidades. En la última sesión del Consejo Permanente de la OEA, se expresó con vehemencia la preocupación de la comunidad internacional ante la asfixia de la democracia y la supresión brutal de libertades en Nicaragua. Los criminales Daniel Ortega y Rosario Murillo han erigido un régimen de terror que clama ser reconocido como la peor dictadura del continente, la más violenta, la más cruda. En este panorama desolador no podemos permitirnos la indiferencia. Es nuestra responsabilidad moral y nuestro deber como miembros de la comunidad internacional, velar por la libertad, la justicia y la dignidad de todos los nicaragüenses. La permanente documentación de los casos de represión y las imparables violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo dominio de la dictadura Ortega Murillo, es de menester importancia para la Organización de Estados Americanos, bloque regional del que el ilegítimo gobierno decidió retirarse. Desde 2018, la situación de Nicaragua en democracia, en su relación con la democracia y los derechos humanos, en no pocos aspectos, ha empeorado de manera sustancial. En la sesión del Consejo Permanente de la OEA, llevada a cabo este miércoles, se expuso la preocupación de la comunidad internacional ante la desaparición de la democracia y la abolición, de hecho, de las libertades y derechos en el país centroamericano. La paz y la estabilidad en Nicaragua no pueden lograrse sin la plena participación de la sociedad civil y el respeto a la voluntad del pueblo nicaragüense. En una decisión que podría cambiar el curso de la historia nicaragüense, la Organización de Estados Americanos ha aprobado un proyecto de resolución que no solo busca monitorear la situación en Nicaragua, sino que también exige al régimen de Daniel Ortega que inicie un diálogo a alto nivel para su reincorporación como miembro de la organización. Esta resolución, aprobada por aclamación, representa un hito en los esfuerzos internacionales por restaurar la democracia y los derechos humanos en un país azotado por la represión y la tiranía. El establecimiento de un grupo voluntario para supervisar de cerca la situación en Nicaragua demuestra la determinación de la comunidad internacional de no permanecer indiferente ante las violaciones flagrantes perpetradas por el régimen de Ortega. Sin embargo, no todos los países están de acuerdo con esta medida histórica. San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Bolivia, han expresado su desacuerdo mediante una nota al pie de página durante la sesión. Estas discrepancias subrayan la complejidad y la tensión en torno a la crisis política y humanitaria que enfrenta Nicaragua, donde la lucha por la libertad y la justicia continúa en un escenario internacional cada vez más dividido y confrontativo. El Consejo Permanente de la OEA resolvió hoy, entre otras cosas, dar por concluido el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y formó un grupo voluntario que le asiste en sus esfuerzos para prestar especial atención a la situación del país, que hace cuatro meses dejó de ser miembro del organismo, mismo que pidió su retorno. La resolución denominada Seguimiento de la Situación en Nicaragua fue promovida por las delegaciones de varios países, por lo que afirmaron que continuarán presentando atención a la crisis. En tanto, Rosario Murillo, vocera del régimen sandinista, reaccionó a la decisión y calificó a la organización como decrépita y mortuoria, asegurando que no nos representa ni nos pertenece. El basurero de las Américas no se reconoce, no lo reconocemos y más bien se denuncia, lo denunciamos como el pésimo y nefasto ejecutor de las obsesiones imperialistas de ocupación, invasión e interferencia en nuestros países, contra nuestros pueblos y contra la paz y la vida. El Parlamento Británico ha desatado un huracán diplomático al presentar un informe devastador sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. En un movimiento audaz, el Reino Unido ha sido instado a iniciar investigaciones penales contra los funcionarios de la dictadura Ortega Murillo por crímenes de lesa humanidad, un paso que podría sacudir los cimientos del régimen opresivo que ha sumido a Nicaragua en el caos desde 2018. El informe, titulado El silenciamiento de la democracia en Nicaragua, revela horrores inimaginables perpetrados por el régimen, incluyendo persecuciones políticas, represión contra instituciones religiosas y medios de comunicación y violaciones masivas de los derechos humanos. Félix Maradiaga, destacado politólogo y expreso de conciencia nicaragüense, ha enfatizado la gravedad de las evidencias presentadas en el informe, respaldadas por testimonios desgarradores de víctimas nicaragüenses. El documento no solo denuncia las atrocidades cometidas, sino que también hace 17 recomendaciones contundentes, incluyendo la necesidad de llevar a juicio a los responsables y mantener sanciones, tipo Magnitsky, contra los funcionarios implicados en estos crímenes. Este informe representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para el pueblo nicaragüense y un claro llamado a la comunidad internacional para actuar en contra de la impunidad y la opresión. Un grupo de parlamentarios británicos exhortó al gobierno de Reino Unido y otros estados a promover investigaciones internacionales en contra de altos funcionarios del régimen nicaragüense, incluidos Daniel Ortega y Rosario Murillo. La exigencia es parte de las recomendaciones planteadas en el informe de una investigación realizada por miembros del Parlamento Británico, quienes escucharon y leyeron las experiencias de más de 70 testigos y expertos. El documento enlista acciones en promover esfuerzos para realizar investigaciones penales contra altos funcionarios del gobierno de Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal y a explorar las opciones de iniciar procedimientos unilateralmente o conjuntamente con otros países contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Rosario Murillo, la controvertida vicepresidenta de Nicaragua, desató una avalancha de críticas furibundas contra la Organización de Estados Americanos, OEA, en su acostumbrada alocución diaria. Con un discurso cargado de desprecio y sarcasmo, Murillo arremetió contra la OEA, tildándola de estercolero de la historia y desestimando su autoridad al afirmar que no nos representa ni nos pertenece. La vicepresidenta no escatimó en expresiones incendiarias al referirse a los miembros de la OEA, a quienes acusó de ser vampiros y chupasangre que se alimentan del sufrimiento de los pueblos. En un tono desafiante, Murillo protestó en nombre de su régimen ante la resolución aprobada por unanimidad en la OEA, la cual insta al diálogo y la reincorporación de Nicaragua al organismo internacional. Contrariando estas demandas, Murillo afirmó rotundamente que Nicaragua exige respeto a su soberanía y desconoce la incidencia de la OEA, a la que calificó como el basurero de las Américas y el pésimo ejecutor de las obsesiones imperialistas. En su enfática diatriba, la vicepresidenta rechazó cualquier injerencia externa y reafirmó la independencia y determinación de su régimen, concluyendo así su contundente pronunciamiento contra la OEA y sus intentos de influencia en los asuntos internos de Nicaragua. Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, arremetió ese miércoles con virulencia contra la OEA en su alocución diaria, calificándola de ser colero de la historia. Con un tono despectivo, Murillo describió a la organización como decrépita y mortuoria, asegurando que no nos representa ni nos pertenece. Recordando a la innoble e impronunciable OEA que desconocemos su incidencia, puesto que de todos es sabido que no pertenecemos a esa organización de promoción del dominio imperialista de los Estados Unidos, tantas veces evidenciada como el estercolero de la historia. Nicaragua exige respeto a nuestra determinación soberana y a los centenares de miles de héroes y mártires que las agresiones imperiales de todo tipo han dejado en nuestro sagrado territorio. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.